Buenas chavales, muy buenas noches, aquí yo reviendo en el cristal, todos estamos en un nuevo gameplay de Assassin's Creed 4 Black Multi, jugador Duel a muerte, enchan, esto en Duel a muerte 2, y por qué diréis 2, porque el último evento, baño de sangre, que si no me equivoco creo, iban a desbloquear unos nuevos escenarios para jugar Duel a muerte en todos los mapas, bueno creo que en todos los mapas no, no sé, bueno no sé cuándo, esta partida está comenzada, bueno creo que no está comenzada, creo que he tenido suerte y va a hacer a Thor. Si va a hacer una partida no comenzada de 10 minutos de toda la vida, y así que bueno, he grabado una partida anteriormente y me ha salido genial, es decir, no iba con nada de cortes y el sonido iba genial, pero bueno creo que no, no pasa nada, estamos con el caminante, creo que se llama caminante, estamos con un trazo de B7000, que la verdad que no está muy chulo la verdad. Este mapa antes en Duel a muerte no me gustaba para nada, el escenario, pero ahora me gusta, vale ahí la he cagado, ahí la he cagado pero bien cagada, no puedo hacer nada, vale venga venga, hay que ganar esta partida, bueno de ganar, eh, quiero ganarla, sea como sea, pero una buena función la verdad. Como siempre, como siempre me gusta superar los 5.000, ahí los buquetas que digo chaval, ya quisiera, 5.000. Mónete, vale, este viene a por mí, vale, trupe de chiquillos, también decir que tené, mi escritor me dijo que hiciera un vídeo de unos aturías con chiquillos, bueno la verdad es que se me olvidó hacerlo la verdad. Vale, voy a ir conmigo Se me voy a hacerlo y a ver si lo puedo hacer A ver con algo He intentado hacer con Nani Si veo el video Lo sabrá, pero Tengo unos problemas Tengo una serie de cosas por no configurar bien la capturadora Para que coja el sonido De De los que hablan No, me cago en todo, chaval Ah, qué pena De modo de decir que estoy grabando día 28 del 3, 2, 1, 14 Y este fin de semana también Va a haber XP dobles XP dobles Para los jugadores XP dobles se forma Ya que Les puede interesar Así que bueno A ver Debería de haberle hecho Mira, mira, no, mira, no, no, no Ya no, 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 todo es Naval Ya no, no, no Que hijo de su madre Lo tenía todo descomiendo Bueno, bueno Me da igual A ver, no, no cogen la música Me da igual Es porque es tonto y ha gastado una habilidad, la verdad que creo que... No me equivoco. ¡Hala! ¡Ah! Creo que la podría haber matado perfectamente. A ver. A ver, señores. El de prestigio 2 me ha ganado. ¡Eh! ¡Que mal, que mal, que mal lo que soy, chaval! Os juro que quería hacer el truco de los cuchillos, pero justo, si habéis dado cuenta, si no retoce el vídeo, eh... Tenía mi contrato justo al lado y quería perderlo también. A ver si era algo guay ese tío. No le he hecho nada guay. ¡Hola! Vale, genial. A ver, este está ahí. ¡Lol! 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 ¡Tío, qué bug! ¡Qué bug! Bueno, esto queda grabado. Esto queda grabado. Vamos, para... No sé si hay algún toque que sube esto, espejo todo eso. Bueno, que me lo digáis, por favor. Porque madre mía, chaval. ¡Qué fallo! También tuve una P3. Contrato perdido. Contrato perdido. Vamos, ya. 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 A ver. Creo que... Mierda, mierda. Le debería haber hecho... ¡Cabueltecito! Para que se confina. ¡Cabuelte! ¡Cabuelte! Ya van dos veces pasos de temporada. Jajajajaja. Hasta nada. Así es. Necestera. ¡Joder! Encima me ha quitado los cuchillos. No me jodas que me han quitado los cuchillos. ¡Cabuelte! ¡Joder! Decir que también nos dio un cambiazo. En el Assassin's Creed 4, este mismo, este juego, al principio había una forma de servir. Y luego, cuando ya pasaron los meses, dos o tres meses, la cambiaron. O eso fue mi parecer, la verdad. Porque... Tenía que esperar un poco más, pero los meses luego tenía que esperar menos, pero no hay que de... Vale. 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 Nada pasa nada. Venga, le he hecho ese truquillo que a veces suele... No me acuerdo como se llama. Pero a veces suele funcionar, ya que tu perseguidor... Solo funciona cuando tu perseguidor no te tiene fijado. Cuando te tiene pifado... Cuando te tiene pifado... Cuando te tiene fijado, pues... El... El... El truco no se hace, pero cuando no te tiene fijado, pues... Si se puede proceder a hacerlo. Así que hay que fijarse mucho, ya que mucha gente dice... No, no se puede hacer. Y también a San Francisco 3, también se puede hacer. Es decir... Mierda. Es una posibilidad. Claro. Es decir, hay mucha gente dentro de los muertos y decían... Es una posibilidad. A ver. Yo lo he probado y... Y que vale. Vale. No sé quién viene a por mí. No sé quién viene a por mí. No tengo ni idea de quién viene a por mí. Quién viene a por mí, por favor. Ay, sufrí. No. Bueno, no sé quién viene a por mí... Es una posibilidad de hacer ellos. Le he hecho los tecientosuncuentos... No ves. Ahora viene. La para... Eh... También me hice en la... La... En la partida grabada anteriormente... Me hice una partida que lo sé. De relación... De relación... Si. Vale, solo un día más o menos tendré más o menos habilidades, que la verdad que pueden servir mucho, pero la revelación es que este juego es la clave, es la maldita clave. Es decir, me dicen que no se lo perseguen y todo, pero está muy bien porque, a ver, a veces no hubiera sabido que este tío veinti, y creo que está muy bien en la prioridad. Por ejemplo, este. ¿Se no me ha visto o qué, mala faca? ¡Madre mía! Bueno, se me ha salido la... ¡Hola! ¡Ah! ¿Ves? Eh, yo por ejemplo... Por ejemplo, no me hubiera dado cuenta de eso, me hubiera matado directamente, no hubiera hecho una muerte honorable. Antes he dicho mala faca, porque... Sí, ya estoy madre mía, pero se me salió, ¿vale? No pasa nada. Vale, vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá. ¡Oy, noy, noy, noy! ¡Muelete! ¡Madre mía, madre mía! ¡Ven pa' acá! Esta vez he querido mala faca. Vale. A ver, a ver, a ver, la partida... ¿Está bien? ¿Está mal? No sé. Igual. Pero es que no entiendo. Cuando... Cuando no grabo las partidas, yo sí, cuando no estoy con el capturador trascendida. Debería estarlo siempre, porque es que si no... Muy mal, vamos. Eh... Bueno, yo la desconecto y la conecto, no la dejo ahí. Ya que el espacio no es... Es que se me llena, en realidad. Pero... Pero bueno. No, mira, ahora me he liado de la... Pero ahora que ya... Ya no me acuerdo de... Ni idea, venga. A ver si le hago a este... Un... Un completito. ¡Eh! Vale, le he hecho la vuelta entera. ¡Vente aquí, vente aquí! ¡Vente aquí, vente aquí! ¡Ah! Quería matarlo al menos. Este también. Y bueno. He acabado murciendo ahí... Como un mendigo. Y bueno, chicos. ¿Cómo que os ha gustado el vídeo? Like, paul. Y como te acaso a caer. Y bueno, últimamente estrenamos con la capturadora muy bien, la verdad. Eh... Ahora me está yendo muy bien. Creo que le he configurado unas cosas. ¡Pim pam! ¡Pim pam! Pero bueno. Y bueno, como... Como me ha dicho antes, ¿cómo que os ha gustado el vídeo? ¡Pam! 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 Y bueno, bueno. Nuestro próximo vídeo. ¡Pam! ¡Pam!